reflexionamos hoy a la luz de la palabra del señor precisamente en este pasaje que nos habla de el justo, amén, que vivirá por fe, así que es importante que nosotros podamos reconocer esa vida del justo por la fe y cuál es ese fundamento que nos conduce precisamente en una práctica de vida cristiana a vivir por la fe, amén, y quisiera invitarles a que reflexionáramos precisamente en lo que nos invita a considerar este pasaje de la palabra y he tomado alguna lectura de algunas otras versiones de este pasaje que nos permiten también y nos ilustran muchísimo frente a lo que el señor quiere hacernos entender a través de su palabra, amén. Dice una versión, mira al arrogante, interiormente no es recto, pero el recto vivirá por confianza con llenura de fe, amén. Está hablando precisamente del corazón de aquel que es soberbio, que se enorgullece, amén, y hace precisamente ese paralelo con aquel que realmente vive por la fe, amén. Dice otra versión, quien no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fe, amén. Amén. Hay otra versión que dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Otra versión dice, el arrogante no prosperará, el justo en cambio vivirá por su fidelidad. Gloria al Señor, gloria al Señor. Así que quisiera invitarles a que reflexionamos precisamente hoy, porque hablamos mucho de vivir por la fe y realmente es un tema muy amplio, pero hay un punto muy importante de este tema de considerar realmente lo que implica vivir por la fe y cuál es ese fundamento de vivir por la fe. Nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo, amén. La fe en el Señor, en quien es Él, gloria a Dios, por lo que Él es, por lo que Él es poderoso para hacer, amén. Y por lo que Él es para nuestra vida, gloria al Señor, gloria al Señor. Porque Él nunca dejará de ser el Señor. Él es Dios todopoderoso, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, amén. Lo reconozca el hombre o no lo reconozca, el Señor siempre seguirá siendo el Señor, amén. El Dios de todos. Así que es importante entender hoy que para que Dios sea nuestro Señor requiere de nosotros obediencia, amén, sujeción a Él y un reconocimiento de que Él sea el Señor en nuestra vida. Y precisamente cuando en este pasaje nosotros leemos la palabra del Señor y nos está hablando de la actitud de aquel que es orgulloso, es arrogante, es soberbio, amén. Y que esta actitud lo llevará a sucumbir porque hay algo que lo lleva a ese orgullo, a esa altibiez, a esa arrogancia y es que su alma no es recta, amén. Su corazón no es recto. Así que el orgullo es fiel reflejo precisamente de un corazón que no es que recto, amén. Así que hay que guardar nuestro corazón, amén. La Biblia dice que sobre todas las cosas guardadas, ¿qué debemos guardar? Nuestro corazón porque de Él mana la vida. Así que es importante que entendamos por qué la palabra de Dios está hablando precisamente del soberbio, del arrogante, del orgulloso y lo pone en paralelo precisamente con lo que es el justo y cómo el justo puede vivir por la fe. ¿Qué tiene que ver entonces la arrogancia, el orgullo? Precisamente si nosotros nos vamos al huerto del Edén, vemos allí la escena en que el hombre queda en ese estado caído ante la presencia de Dios, ¿verdad? Por el pecado y en qué consistió ese pecado. Todos decimos no, pues en que desobedecieron a Dios, pero a veces no tenemos muy claro en qué consistió precisamente esa desobediencia y esa desobediencia precisamente consiste en que ellos dejaron que su corazón se llenara de orgullo y de soberbia, de arrogancia. Por eso su corazón no pudo ser recto delante de Dios. Amén. Porque el orgulloso, el arrogante no tiene un corazón recto. Y sabemos que aquel ángel creado por Dios también tan hermoso, como dice la Biblia, porque Satanás era un ángel lucero de la mañana, un ángel hermoso. Y la palabra de Dios dice que él se llenó su corazón de soberbia, de orgullo. Y cómo reflejó él ese orgullo y esa soberbia queriendo ser como Dios. Y ya no quería entonces dirigir las alabanzas para Dios, sino que esas alabanzas y esa gloria la pudiera llevar él mismo. Porque se embaneció en sí mismo, se llenó de altivez, de orgullo, se embaneció en su propia hermosura y dejó de contemplar la hermosura de Dios, aquel que lo creó para alabanza y gloria de él. Claro, lo hizo hermoso, lo hizo bello, con una habilidad maravillosa. Pero él puso sus ojos en él mismo y se llenó de esa vanagloria, de ese orgullo, de esa soberbia y de esa altivez y quiso ser como Dios. Y eso fue lo que él hizo con astucia al engañar a la mujer. Y fue precisamente eso. Cuando se convirtió en codiciable ese fruto del árbol que Dios les había dicho que no debían comer de él. Cuando él les dijo, es que ustedes serán como Dios. Entonces el corazón de ellos también se llenó de qué? De orgullo, de altivez. El no reconocer a Dios como Señor. El querer ser como Dios. El querer tener esa gloria de Dios. El tener ese reconocimiento, esa alabanza de sí mismo. Aquellos que ponen su mirada en su propio yo. Y ellos mismos son su Dios. Y a veces creemos a estar hablando de personas que están lejos de Dios, ¿verdad? Pero recuerden que ellos estaban allí, en ese huerto, en ese lugar donde la presencia de Dios se paseaba. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tal vez tú estás muy cómodo y te sientes muy cómodo porque estás en la iglesia, porque sientes la presencia de Dios pasearse en la iglesia y puedes ver y disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero tengamos cuidado de cómo está nuestro corazón. Porque nuestro corazón se puede llenar de orgullo, de altivez y de vanagloria, de soberbia. Porque esa es la base, ese es el fundamento del pecado. El no reconocer a Dios como Señor y querer ser Señor. Querer ser como Dios y no someterse a Dios. El corazón se llena de orgullo y de altivez. Porque el resultado que trae precisamente en evidencia el orgullo y la altivez en un ser humano es que su alma no es recta delante de Dios. Amén. No es recta delante de Dios. Y entonces el hombre y la mujer decidieron voluntariamente querer y anhelar precisamente ser como Dios, tener esa misma gloria, esa misma capacidad, ese reconocimiento. Y entonces allí pecan, desconociendo a Dios, el Señorío de Dios en sus vidas. Todo lo que esto traía para ellos, perdiendo su lugar, cayendo de esa imagen tan preciosa con las con la cual Dios los hizo. Imagen y semejanza de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no fue suficiente para el hombre eso. Quiso ser como Dios. El mismo pecado de aquel ángel hermoso que cayó también de ese lugar en el que Dios lo había puesto porque se enorgulleció, se llenó de altivez su corazón. Oh hermanos queridos, en esta hora Dios nos habla al corazón porque hay quienes se han envanecido en sus propias capacidades. Hay quienes se han enorgullecido y enaltecido por lo que hoy tienen y por lo que han podido alcanzar, olvidándose que ha sido Dios el que ha derramado esa bendición sobre sus vidas para poder alcanzar lo que hoy tienen. Cuando el corazón se llena de orgullo y altivez, Dios deja de ser el primero en la vida y el primero en la vida eres tú. Primero estoy yo. Si estoy cansado, no oro, no voy a culto porque primero estoy yo. Primero está lo que yo quiero alcanzar, mi trabajo, mi desarrollo personal y todo ello. Primero estoy yo. Si en la iglesia me dan un lugar de servicio, que sea un lugar reconocido para mí de mi estatus, de mi capacidad. Pero si a mí me dicen vaya coja una escoba y ayude a arreglar este lugar para hacer el culto para Dios, eso no está en mi estatus. Eso es desaprovechar mi capacidad. Yo soy un líder, yo soy una líder. Yo lo que hago es predicar o cantar o hacer esto o aquello, pero a mí me tienen que dar ese lugar. Hermanos, tengamos cuidado y no permitamos que nuestro corazón se llene de orgullo, de altivez y de vanagloria. Cantábamos ahora el Señor que para nosotros el Señor es el Rey del Universo. Hermano, que nuestro corazón Dios sea el Rey, no solamente que sea el Rey del Universo, sino que podamos decirle Señor en mi corazón y en mi vida, Tú eres para siempre y serás el Rey Señor. Tú eres el Señor, eres el único Dios. Porque hermanos y nosotros no reconocemos todos los días que sin Dios, como lo leíamos al comenzar en el Evangelio según Juan, sin Dios nada podemos hacer. Hermano, reconocer que el Señor es nuestro todo, es vivir por la fe. Reconocer que sin Dios nada somos ni nada podemos hacer. Eso es vivir por la fe y no andar por vista. No confiarnos ni siquiera en nosotros mismos, porque el orgulloso se confía de sí mismo, de su capacidad. Por eso no se sujeta ni a Dios, ni a las autoridades. Es aquel cristiano que entonces si el pastor, Dios lo usa para instruirlo, enseñarlo, para pulirlo, para formarlo. Él dice, no, así no son las cosas, no es por ese lado, a mí no me gusta esto o aquello. Y entonces la salida más fácil, me voy a buscar otro pastor, otra congregación. ¿Y por qué te vas? Porque es que esto no está a mi altura. Pero el Señor al altivo lo mira de lejos. El Señor al orgulloso y al altivo lo mira de lejos. Pero a los humildes, a los de corazón humilde, Dios los exalta, gloria al Señor. Porque Él se complace en el de corazón humilde. ¿Por qué? Porque Él siendo el Rey del Universo, el Dios Todopoderoso, no estimó toda su gloria, toda su maquestad. El ser Dios para despocarse a sí mismo y hacerse hombre. Y en la condición de hombre, sujetarse a la obediencia y humillarse a sí mismo. Hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra del Señor. Si Él siendo Dios, siendo el Rey del Universo, siendo el Dios Todopoderoso, se sujetó a sí mismo y no. Estimó por muy alto su lugar para mostrarnos cuánto nos ama. Hermano, nosotros tenemos una gran deuda con nuestro Dios. Dios, aleluya, nosotros no tenemos de qué enaltecernos ni de qué gloriarnos. Y eso lo dice la palabra del Señor. Que si alguno se gloríe, ¿en qué debe gloriarse? En el Señor. Amén. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 17 al 18, dice la palabra del Señor. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Oramén, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque el que cae en la altivez, el que cae en la soberbia, cae. Cae de esa gracia de Dios, cae. De ese lugar en que Dios lo ha colocado. Porque no ha sido su fuerza ni su capacidad lo que lo ha llevado allá, ha sido Dios. Y cuando Él cree que por sí mismo ha logrado lo que ha logrado, no dura mucho. Porque a nosotros quien nos sostiene es el Señor. Es su gracia, es su misericordia. Aleluya. 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 Porque el altivo Dios lo humilla, pero al humilde Dios lo exalta. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que si en algo nosotros debemos gloriarnos, es en el Señor. Porque Él tuvo de nosotros misericordia. Porque no éramos nada sin Él. Porque no teníamos méritos para que hoy estemos disfrutando de lo que tenemos en Dios. Solo su gracia, solo su amor, solo su misericordia. Que Él extendió para nosotros. Y no solo para rescatarnos, sino que ha sido Él quien nos ha sostenido. Y por Él, usted y yo, hoy estamos en pie. Por Él, usted y yo, hoy estamos aquí. Glorificando y exaltando su nombre. No es tu fuerza, no es mi fuerza. Es la gracia de Dios. Aleluya. Aleluya. El Señor lo dijo, sin mí nada, 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 absolutamente nada podéis hacer. Así que hermano, no tenemos de qué gloriarnos. Y por eso el apóstol dice, si alguno tiene de qué gloriarse, pues debe gloriarse. ¿Es de quién? De tener al Señor. No se gloríe por tener mucha habilidad o mucha capacidad o por tener cosas materiales o por los logros alcanzados. Porque todo eso es pasajero. Ni cuando morimos nos llevamos eso. En algún tiempo la gente se enterraba con sus posesiones. Tan aferrado vive el hombre de lo temporal, de lo efímero, de lo que es corruptible. Pero en el Señor nosotros aprendemos a caminar por la fe. Gloria a Dios. Andar por la fe. Y nos movemos por Él. Gloria a Dios. Y no nos aferramos a estas cosas terrenales. Ni siquiera a nuestras propias fuerzas o capacidades. Porque todo esto pasa. Todo esto se acaba. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la fe del justo. Por eso vive el justo. Porque ha creído y ha puesto su confianza en el Señor. Y Dios es inmutable. Dios nunca cambia. Dios es eterno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que nuestra herencia es incorruptible en Él. Gloria al Señor. Y allí está nuestro corazón. Por eso el Señor dice. No hagáis tesoros aquí en la tierra. Donde se corrompe todo. Se acaba. Hasta el ladrón lo puede hurtar. Pero cuando ustedes hacen tesoros en el cielo. Allí no entra ningún ladrón. Allí no hay nada que acabe ese tesoro. Porque es que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre, de las luces. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y para el justo. Y para el justo. Precisamente la vida en el Señor lo es todo. Y tener al Señor es tenerlo. Por eso todo lo demás puede faltar, puede acabarse, puede terminar. Pero si usted y yo tenemos al Señor, lo tenemos todo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por eso Job no perdió nada. Job nunca habló de lo que perdió. Job nunca se expresó en pérdida. Job siempre se expresó en victoria. Porque él tenía una riqueza incorruptible. Tenía una riqueza que nada podría quitárselo jamás. Él era un hombre experimentado en que había perdido todas sus posesiones. Todo, todo. Hasta sus propios hijos. Hasta su propia esposa lo abandona. Sus hijos mueren. Y los que le quedaban que eran sus amigos. Entonces empiezan a juzgarlo y a señalarlo. Job lo perdió todo. Humanamente hablando. Pero para él nunca fue una pérdida. Porque él pudo decir. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque desecha esta mi carne en mis ojos. Yo voy a ver al Señor. Porque su todo era Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que nosotros debemos entender. Que la vida del justo. Es una vida que se vive por la fe. En un amplio, grande y total reconocimiento en nuestra existencia. De que Dios es Señor. Que por Él vivimos. Somos. Nos movemos. Que por Él somos lo que hoy podemos decir. Somos en el Señor. Es por Él. Es por su gracia. Por Él lo tenemos todo. Amén. Aunque perdamos. Aunque falte. Aunque llegue la enfermedad. Aunque vivamos humanamente. Lo que como todo ser humano tenemos que vivir. Pero en Cristo nos sentimos plenos. Completos. Como lo dijo el salmista. En su presencia. Hay plenitud. Plenitud de gozo. Delicias. A tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El justo habita en la presencia de Dios. El justo se deleita en la presencia de Dios. El justo se deleita en la casa de Dios. Allí no falta nada. En el Señor no nos falta nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el orgulloso. El que se llena de vanagloria. El que cae en este pecado. Porque de allí proviene precisamente la caída del hombre por el orgullo y la altivez. Entonces siente que lo que es. Es más importante aún que otros. Porque el que se llena de orgullo. Hermano. Está muchas veces su oración aún refleja su orgullo. Porque le dice a Dios que tiene que hacer para él. Pero nunca está dispuesto a decirle al Señor, Señor que tengo que hacer yo. Le está diciendo, Señor, ábreme puertas. Alguien me decía esta semana, hermana, yo le estoy diciendo al Señor que me abra puertas en otra iglesia, en otro lugar donde sí me valoren. En un lugar de trabajo donde yo sí sea valorado. Pero todas las puertas se cierran. Pero es que el Dios que es todopoderoso, único Dios verdadero y soberano. Él es el que dice, yo abro puertas que nadie puede cerrar. Y cierro puertas que nadie puede abrir. Él es soberano. Amén. Y Él no hace lo que usted y yo nos place. Él hace lo que a Él le place, como le place, cuando le place. Porque Él es Dios. Por eso el Señor dice, pero ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Dígame, ¿quién extendió los cielos? A ver, uno que haya sido capaz de hacerlo parece delante mío. Pero nadie, nadie, porque sólo Él es Dios. Sólo Él es Dios. Sólo Él es Dios. Aleluya. Y Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. Y el justo conoce a ese Dios único y verdadero. Y sabe que nadie, nadie se compara al único Dios. Por eso vive para Él. Por eso Dios es su Señor. Por eso está para hacer lo que a Dios le agrada. Para hacer su voluntad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por eso Pablo llega a decir, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, somos de Él, somos de Él. Por eso veíamos pastores y oíamos audios de pastores aún glorificando al Señor en medio de ese momento de dolor, entrando ya para ser entubados y hablando en esos últimos momentos. Pero uno los oía dándole la gloria de Dios, declarando precisamente en la victoria en que Dios los tenía aún en medio de la enfermedad y cercanos a la muerte. Pero podían decir, allá en la gloria mis hermanos nos veremos. Si de aquí yo no salgo, pero yo sé que mi alma está segura en Dios. Que esta es una victoria en el Señor. Aleluya. Que terminaré mi carrera si así quiere el Señor, pero la terminaré en victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque para el justo el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el orgulloso, el orgulloso está poniendo su mirada en su capacidad, en sus fuerzas, en lo que ha logrado. El orgulloso está diciendo, es que yo llevo tantos años en el Evangelio. Hermano, yo hasta perdí la cuenta. Hay quienes los cuentan. Pero no para decir gracias Señor por estos años que he caminado contigo. Sino para sacar pecho y decir, es que yo soy un cristiano de tantos años en la fe. Pues la fe no pesa por los años. La fe es por el creer en Cristo. Por mirarlo aún sin estarlo viendo. Por sentirlo y creer que Él es real. Gloria a Dios. Y por saber que tú delante de Dios eres y yo somos tan pequeños. Tan pequeños. Tan pequeños. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El orgulloso se ve grande. Se olvida de lo pequeño que es delante de Dios. Por eso David pudo decir en aquel bello Salmo 8. Oh Jehová, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, cuán grande eres tu Señor. ¿Qué es el hombre Señor? Para que tú tengas de él memoria y el hijo del hombre. Para que lo visites. Somos tan pequeños delante de ti, ante tu grandeza. El justo sabe que el Dios a quien ha creído. Es un Dios grande, grande, maravilloso, majestuoso. Incomparable, aleluya, aleluya. Y cada vez que se ve ante ese Dios maravilloso. Tiene que postrarse, tiene que adorar. Tiene que decirle gracias. Gracias, gracias Señor por tanta misericordia. Gracias por ser tan bueno conmigo. Gracias porque aunque yo no era merecedor de esta gracia. Y de esta misericordia tú me has hecho merecedor. Gracias Señor porque si aquí estoy. Es porque tu brazo tú lo has extendido para sostenerme. Porque en tus manos me llevas seguro. Pero el altivo está contando cuántos años tiene. Cuántos cargos ha tenido. Todo lo que ha servido. Con quienes ha estado. El altivo, el orgulloso. Está diciendo aunque eso que Dios le dio como un don. Como un talento para que le sirva y le honre es suyo. Es triste ver gente que se cree indispensable para Dios. Gente que se cree indispensable para Dios. Dios, no es que esa iglesia se debe sentir orgulloso de tenerme a mí. No hermanos. La honra para esta iglesia. La virtud más grande y lo que lo hace ser iglesia. Si no, no lo fuera. Es tener la presencia de Dios. Es tener al Señor. Nada más. Aquí nadie puede gloriarse. Nadie puede atribuirse honores por esta iglesia. Porque por esta iglesia mi Cristo pagó el precio. Que nadie podía pagar. Porque no es contra ese pastor. Ni contra ese ministro. Ni contra ese hermano. Ni contra la iglesia. Es contra el dueño de esta iglesia. Y Él dijo que esta iglesia está en sus manos. Y nadie la podrá arrebatar. Ni las puertas del Hades podrá prevalecer contra ella. Así que es con el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El justo que vive por fe y reconoce esa presencia de Dios. Sabe que si alguien se mete con Él. Él no dice Señor. Cóbrasela Señor. Que caiga fuego del cielo. Como dijeron aquellos. No. Él sabe quién es su Dios. El justo sabe que hay. ¿Quién es el que lo guarda? El que ha prometido que mandará ángeles cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando alguien se mete con un ungido del Señor. Con un hijo de Él. Ese hijo que es justo. Porque vive por la fe. Le dice al Dios que lo cuida. Al único Dios que lo sostiene. Al único Dios que sostiene este universo. Señor, ten misericordia a esa persona. Como Esteban en medio de ser apedreado. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Porque sabe el Dios que tiene. Gloria a Dios. Que es grande en misericordia. Amén. Porque tenemos un Dios que cuida de nosotros. ¡Aleluya! Un Dios que cuida todos los días de nosotros. Dios, el justo por eso, vive por fe. Y reconoce que hay un Dios que lo guarda todos los días. Porque Él ha dicho que guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Que no dará tu pie al resbaladero. ¿Sabe por qué? No por la fuerza que usted y yo tengamos. No por la habilidad. Ni por los años que llevemos caminando con Él. No. ¿Sabe por qué no resbalaremos? Porque no se adormecerá. El que guarda a Israel. ¡Qué obede! El que guardará de día, de la luna, de noche. ¡Es por Él! ¡Es por Él! No es por nuestra fuerza. No es por nuestra capacidad. ¡Es por Él! Así que el justo sabe darle la gloria. ¡La gloria a Él! ¡Porque la gloria es del Señor, no es nuestra! Pero el orgulloso se enaltece y se van a gloria. En lo que tiene, en lo que ha alcanzado. Se siente grande. Y está pidiendo un lugar en la iglesia. Está pidiendo un mejor trabajo. Está pidiendo reconocimiento. Pero el justo, el justo sabe y reconoce cuán grande es su Dios. Cuán grande es el Señor. Y se mira en medio de la gente y dice, Señor, ¿pero quién soy yo? Para merecer tanto, tanto de ti. Porque tú, que eres Dios, podías haber escogido a otro, ¿cierto? ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo? Pero el Señor puso su mirada sobre nosotros. Porque vivir por la fe es fidelidad. Y el Señor dijo, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y la fidelidad es reconocer que Dios nunca nos falta. Que Él es fiel, que Él es fiel, que Él es fiel. Y por eso no ponemos la confianza en nuestras habilidades o capacidades. Ni en otros. Porque hay gente que se siente orgullosa porque tiene un X empleo, un título. O tiene amigos que les hacen tener un estatus. Y hay gente que se enorgullece por todo eso. Pero todo eso pasa. Todo eso se acaba. Pero el justo, el que vive por la fe, sabe que quien lo sostiene es Dios. Y aunque pueda vivir un momento de logro, de triunfo humanamente hablando, no se aferra a eso porque sabe que eso pasa, que eso es pasajero. Pero el justo sabe que el mejor título que pueda tener sobre la faz de la tierra, aunque no lo reconozca ninguna universidad. Y aunque sea el hazme reír para muchos, es ser hijo de Dios. Dios, es ser hijo de Dios, es ser hijo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, es ser hijo de Dios. El justo, cuando en la calle o en el trabajo o en cualquier lugar le dicen, oiga, usted es como cristiano, cierto, no siente vergüenza. No, se siente honrado, ¿sabe por qué? Porque su rostro, porque su vida refleja a Cristo, gloria a Dios. Así que me parezco a él, claro que sí, yo soy cristiano. Y siente gozo y alegría a Cristo. Y yo, es el Señor, es su gracia, es su misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé cuánto lo han experimentado. Y uno se, no se siente uno grande. El orgulloso se siente grande por los eloquios. Pero cuando a nosotros nos hablan de eloquios, engrandecemos al Señor porque sabemos que es por él. Cuando dicen, ay, tú eres cristiano. Sí, gloria a Dios, yo soy hijo de Dios. Uno no se siente grande. Uno se siente es que hay alguien grande que está con uno. Gloria a Dios. Que es un hombre natural que nos rodea cada momento. Que el único que es grande está con nosotros, va delante de nosotros y nos ha rodeado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Más el justo por la fe vivirá, por su fe vivirá. Pero el altivo, el orgulloso, el que se llena de soberbia caerá. Porque su alma no es recta. Y así como aquel hermoso ángel participaba de esa gloria allí en el cielo. Pero de allí su soberbia lo hizo caer. Lo llevó a perderlo todo. Él no quiso quedarse solo con este problema. Él quiso que lo que Dios había creado, lo único que Dios había hecho a su imagen y se me cansa. Y que amaba tanto de todo lo creado. También fuera tocado por ese orgullo y esa vanagloria. Seréis como Dios. Por eso el hombre sin Dios se cree autosuficiente. Es que puedo hacer lo que quiera. Es que puedo ser Dios. De mi vida, gobernarme y mandarme. Pero cuando nosotros reconocemos al Señor como Dios de nuestra vida, no hay nada más placentero en lo que podamos disfrutar en la vida que hacer la voluntad de Dios. Como lo dijo el salmista David, el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado. Hallamos complacencia en agradar al Señor de nuestra vida, al Rey de nuestra vida. Porque Él es fiel, gloria a Dios. Porque Él es un Dios amoroso. Porque Él lo llena todo, gloria a Dios. Porque andar con Él, porque estar con Él es algo incomparable. No hay mayor placer, no hay mayor deleite. Pero el orgulloso nunca se sacia y por eso busca llenarse de ese orgullo, de eloquios y alabanzas y buscar la gloria para sí. Hermano, déjenme decirle en el nombre de Jesús en esta hora. Que lamentablemente así como allá en el cielo, dentro de todos esos ángeles que adoraban a Dios. Aquel que tenía ese privilegio de Dios llenó su corazón de orgullo. En la iglesia hay quienes han dejado que su corazón se enorgullezca. Porque su alma no es recta. Y ese orgullo que demuestran en su manera de actuar, de no sujetarse, de pasarle carta de exigencias a Dios. Casi que memorándose a Dios. Porque esas oraciones son más esas, quejas, reclamos. Tienen una actitud de menosprecio con los hermanos. Oía en una ocasión a un hermano decir, después de un culto. Ah, yo hubiera sabido que iba a predicar ese hermanito que está más bien nuevo en el servicio. Y que predicó solamente menos de 10 minutos. Pues no hubiera venido a culto. Hay quienes que creen que el culto es para ellos. Pero el culto no es para nosotros, el culto es para el Señor. Amén. Amén. Por eso aquel que canta y dice, si ese aplauso es para el Señor, déselo bien. ¿Para quién creyó que era? Pues si creyó que lo estaban aplaudiendo a Él, le tocaría buscar otro escenario. Pero el culto que hacemos es para Dios. Amén. Amén. No se trata si a usted o a mí me gusta o como me gusta. El culto es para Dios, es para honrarlo a Él. Y si a Él le plació tomar a esa persona para que predicara 7 minutos. Y tal vez no fue el mensaje más elocuente, profundo, en homiléctica y en todo lo que usted quiera. Pero si Él quiso hablar a través de Él. Yo recuerdo que ese día yo le dije al hermano, oiga, pero ¿cómo son las cosas? Para mí fue una tremenda bendición oír ese mensaje. Ni me di cuenta cuánto duró. Más usted que contó los minutos. Porque hay quienes están más bien contando tiempos y están mirando posiciones y mirando X o Y. No, hermano, el que viene a hacerle culto al Señor no está pendiente de quienes van a cantar. Si hay piano, no hay piano, si hay batería. ¿Quién va a dirigir? No, vino con ese deseo de engrandecer y exaltar al Señor. Desde que el Señor esté aquí, lo demás no es problema ni asunto nuestro. Este asunto de Dios. Pero la honra y la gloria se la damos es a Él. Gloria al Señor, el culto es para Él. Y el culto lo hacemos cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios como Él quiere. No como yo quiero. Es como Él quiere. Amén. Amén. Porque de la boca de los niños, aún de los que maman, Él fundó la fortaleza. Y si Él quiere usar a un niño, lo usa. Si quiere usar un jovencito, lo usa. Si quiere usar al hermano que llegó a la iglesia y que tal vez está muy nuevo, lo usa. Lo que Él quiere, como Él quiere. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el pueblo de Israel pidió rey a Dios. No fue Dios quien les puso rey. Ellos pidieron rey al Señor. Y ellos se reclamaron tener rey como lo tenían los demás pueblos. Y escogieron. Querían un rey, un hombre de guerra, Saúl. Entonces fue elegido como rey. Pero Saúl los llevó al fracaso. Saúl, su corazón se llenó de orgullo. Porque ya lo que él ocupaba, entonces él era el que quería llevarse el reconocimiento. Tanto así que no le importaba que ya Dios no estaba de su lado. Que Dios ya no estaba con él. Él quería guardar la apariencia con el pueblo. Su posición de rey. Sin importarle cuál era su estado con Dios. Y todo lo que allí estaba pasando. Pero el Señor lo desecha. Amén. Porque el Señor al altivo lo mira de lejos. Amén. Lo mira de lejos. Y cayó porque su alma no era recta delante de Dios. Y sus actuaciones evidenciaban cómo él no honraba a Dios, sino que buscaba su propia honra y reconocimiento y mantenerse en ese reinado, en esa imagen. Olvidando quién le había permitido llegar allí. Pero el mismo pueblo, pero él mismo creyeron que era solo por su fuerza. Pero por eso mismo cayeron. Y Dios entonces se provee de un rey. Y cuando él se provee de rey, envía al profeta para que unja a ese rey. Y allí, claro, habían en esta casa hombres de guerra. Y cada vez que pasaba uno de ellos, el profeta decía, este va a ser el rey. Y tiene pinta de rey, pero el Señor le dijo, no mires a su parecer. Porque yo no miro lo que está delante de los ojos como ustedes miran. Sino que yo miro el corazón. Amén. Por eso el justo vive por la fe. No importa que no sea algo que esté visible a nuestros ojos. No importa que la gente lo aplauda o no lo aplauda. Pero si usted está agradando a Dios, ese debe ser su propósito. Porque agradar a Dios implicará desagradar muchas veces a la gente y a los demás. Hasta desagradarse uno mismo. Porque cuántas cosas queremos hacer, pero no agradan a Dios. Hay que desagradarnos también a nosotros mismos. Para agradar a Dios. Amén. El Señor le dice, no, no mires a su parecer. Yo no estoy buscando a un rey como ustedes lo buscan. Sino un hombre conforme a mi corazón. Y me he provisto de un rey, de aquel hombre que hará todo lo que yo le diga. Esa es la vida del justo. El que obedece a Dios. Como Él diga. Cuando Él diga. Y no fue ningún hombre preparado para la guerra. Fue aquel muchachito mandadero de la casa, pastor de Ovecas. Que no había sido preparado para ser un rey desde esa visión humana. Pero quien Dios había puesto su mirada en ese corazón que le agradaba. Para el cual Él era su Señor. Eso era suficiente para Dios. Así que Dios tomó a este muchacho y lo hizo rey de Israel. Y como ese reinado no hubo más en Israel. Qué bueno poder tener ese corazón que agrada al Señor. Que cuando el Señor mire pueda decir aquí está ese hombre, esa mujer que agrada a mi corazón. Gloria a Dios. Aunque lo que haga sea desagrado para otros. Cuando uno sirve al Señor debe buscar desagradar a Dios y no a los hombres. Porque si tú buscas agradar a los hombres, no vas a agradar a Dios. Y cuando tú reconoces eso, tú haces las cosas como Dios las manda. Así que te sujetas al pastor, te sujetas a la iglesia, te sujetas a la administración. Y haces las cosas como Dios quiere que las hagamos. Si Dios quiso así, yo pensé que era así. Pero Dios dijo que era así. Vamos a hacerlo. Con gozo, con alegría. Vamos a servirle. Él sabe por qué y para qué. Yo a quien sirvo es al Señor. Y el siervo está dispuesto a hacer lo que su Señor le mande. Y su placer es hacer lo que Él diga. Como lo dijo. Guste o no guste, sea el parecer de la gente o no lo sea. Pero nuestro mayor placer debe ser servir al Señor y agradarlo a Él. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que yo voy a invitarla a estar en pie. Y vamos a agradecer al Señor esta hermosa palabra. Que hemos recibido hoy. Y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude. A que nuestro corazón sea guardado de todo orgullo y de toda altivez. Recuerde que esto llevó a la caída. De ese ángel, lucero de la mañana. Quien es Lucifer. Recuerda que eso llevó a la caída también. Al hombre y a la mujer allí en el huerto. Ese orgullo, esa altivez. Querer ser como Dios. Pero que Dios nos ayude en esta hora. A ser ese hombre, esa mujer conforme al corazón de Dios. Amén. Y cuando queremos ser ese hombre que agrade a Dios. Esa mujer que agrade a Dios. Nos sometemos a Dios. Así cueste. Nuestro propio orgullo. Porque ahí es donde Dios nos pone a prueba. ¿Cuánto me amas? Que estás dispuesto a renunciar a ti mismo. Es que yo no me bajo. Pero es que yo no voy el brazo a torcer. Esta lucha no es humana. Es espiritual. Y esto es con Dios que debemos arreglarlo. Amén. Amén. Santiago lo dice el hermano que es de humilde condición. Gloríes en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Y la palabra de Dios dice que son bienaventurados los pobres de espíritu. Amén. Y eso implica la necesidad de Dios en nuestro corazón. No es la pobreza humana en riqueza. No. Es la necesidad. Aquel que se considera necesitado de Dios. Y yo no sé quiénes son necesitados de Dios. Somos necesitados de Dios. El justo se considera permanentemente necesitado de Dios. Porque depende de él. El que se vanagloríe y se enorgullece. No siente necesidad. Porque se siente autosuficiente. Pero si hay uno que hoy se siente necesitado de Dios. Yo te digo, haz por el buen camino. Preocúpate el día que tú sientas no necesitar de Dios. Que no es necesario orar. Que no es necesario buscarle. Que no es necesario congregarse. Que lo de Dios puede esperar y puede ser después. Preocúpate de eso. Pero alégrate si en tu corazón hay un fuego ardiente. Ese fuego ardiente que a pesar de tus pocas fuerzas o de tus limitaciones. Te lleva a sentir que cada día necesitas más de Dios. Que sin él no puedes seguir. Que sin él no puedes vivir. Que aunque tengas todo sin sentir su presencia. Tú no estás pleno. Tú no estás completo. No sientes que algo te falta. Sientes que todo te falta. Aunque lo tengas todo. Hay un corazón necesitado de Dios en esta hora. Que puedas levantar su voz en clamor al Señor y decirle Dios te necesito. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi corazón Señor. Yo sin ti nada soy. Nada puedo hacer. Oh aleluya, aleluya. Aleluya. La vida del justo. Es el que puede decir. Porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir yo sin él nada puedo hacer. Yo sin él nada tengo. Pero con él todo lo puedo. Aunque pase hambre. Aunque pase necesidad. Aunque tenga abundancia. Aunque tengas que hacerlo. Dijo Pablo. Pero yo tengo algo muy claro. No importa cuál sea la circunstancia. Ni la situación. Y se refería no sólo. A la abundancia. Sino también a la escasez. A la salud. Sino también a la enfermedad. A toda circunstancia. Y situación. Pero si algo he aprendido. Dice el apóstol. Es que yo lo puedo todo. Pero en Cristo que me fortalece. No han sido las circunstancias. No ha sido mi capacidad. Porque aunque muchos se gloriaban en la iglesia primitiva. Por muchas razones. Pablo dijo. Si alguien humanamente tiene que. De que gloriarse entre ustedes. Soy yo. Si es por eso. Tengo una carta de presentación. Muy bonita. Fariseo de fariseo. Instruidos a los pies de Gamaliel. Un hombre que tiene humanamente. De que orgullecerse. De que enaltecerse. Pero todo eso. Lo he estimado por basura. Por el amor de Cristo. Por el más excelente conocimiento. Que es Cristo. Nada de eso. Ahora es para mi ganancia. O tiene relevancia. Sino Cristo. Sino Cristo. Y Pablo lo enseñó a la iglesia. Al que se glorie. Gloriece en el Señor. Gloriece en el Señor. No dejes que tu corazón se enorgullezca. Eorgullezca. Humillate delante del Señor. Eso nos dice Dios. En esta noche. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Porque Él los exaltará. Cuando fuera el tiempo. No importa que estés en el anonimato. O en una situación de rechazo. De falta de reconocimiento. Él los exaltará. Cuando fuera el tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Soberano Dios y Padre Celestial. Tú eres Dios. Solo tú eres Señor. Dueño de esta iglesia. Dueño de nuestra vida Dios. Por ti somos. Por ti nos movemos. Por ti Señor. Estamos aquí en pie. Porque tú Señor. Nos has sostenido Dios. No solo nos has rescatado Señor. De esa manera de vivir. Sino que si hoy estamos aquí. Es porque tu gracia nos ha llevado Señor en victoria. Porque tu misericordia nos ha sostenido. Porque tu amor Señor nos ha guardado. Delante de tu presencia Dios. Oh que en esa hora Señor. Podamos reconocer. Que sin ti nada somos. Que sin ti nada podemos hacer Señor. Que somos necesitados cada día más de ti. Porque esa obra que comenzaste un día en nosotros. Tú la perfeccionarás hasta el día de tu venida Señor. Te necesitamos, te necesitamos Dios. Te necesitamos Señor siempre, siempre en nuestra vida. Enséñanos cada día a depender de ti. No dejes Señor y no permitas que nuestro corazón. Se llene de orgullo y altivez. Que si hay en nosotros Señor alguna sombra de orgullo y de altivez. En el nombre de Jesús hoy reconozcamos. Que debemos humillarnos delante de ti Señor. Bajo tu poderosa mano. Cubre hoy a tu iglesia Señor. Cubre hoy con tu gloria nuestra vida. Concédenos Señor el reconocer nuestras valencias. Si hemos hallado confianza en nosotros mismos. Como algo de que aferrarnos o gloriarnos. Si hemos Señor puesto nuestra confianza. Nuestra fuerza, capacidad o en lo que poseemos. Señor que hoy podamos reconocer. Que hemos sido llamados a vivir por la fe Señor. A reconocerte a ti como Rey Señor de nuestra vida. Oh Cristo en esta hora hay corazones. Que se humillan delante de ti. Hay corazones que reconocen Señor. Que son necesitados de ti. Que no dependen de todo lo que tienen o lo que han logrado. Que todo eso es pasajero. Que todo eso Señor no ha llenado el vacío de su corazón. Pero hay personas que hoy reconocen. Que su mayor necesidad eres tú en sus vidas. Recibelos Señor hoy en tu regazo. Dales ese abrazo de bienvenida a este camino por la fe Señor. Que hoy deciden tomar. Hoy deciden creer. Hoy deciden confiar en ti. Hoy deciden rendir sus vidas a ti Señor. En plena confianza. De que no caminarán por este camino por su fuerza. Sino por tu poder Señor. Porque por torpe que seamos dice tu palabra. Que el que anda en este camino. En este camino de la fe. No se extraviará Señor. Porque tú eres el que conduce nuestros pasos. Porque tú eres el que nos sostiene. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Démosle gracias al Señor por este culto que hemos celebrado para Él. El culto sigue en nuestros corazones. Amén. Pero nos hemos congregado para ofrecerle este culto al Señor. Y ha sido una bendición para quienes ha sido una bendición este culto. Gracias a Dios por todas las personas que también están a través de los medios virtuales. Sé que Dios ha hablado. Dice que Dios ha tocado corazones. Sé que hay personas que se han rendido al Señor también allí donde se encuentran. Así que démosle gracias a Dios por este precioso culto. Y pongamos nuestra vida en las manos de Dios para que sigamos caminando por la fe. Amén. Señor Jesús te damos gracias. Gracias por esta reunión por este culto que hemos podido celebrar para tu gloria y honra. Por tu presencia Señor porque hemos podido alabarte, exaltarte. Hemos podido también ofrendar y oír tu palabra Señor. Y gozar también de la comunión Señor como iglesia. Gracias Padre Celestial por cada una de las personas, hermanos en la fe y amigos. Que se conectan también a través de este medio virtual Señor. Todos juntos desde cada uno de esos lugares donde se han conectado. Hemos glorificado tu nombre, te hemos exaltado Señor. Y tú has manifestado tu poder y tu presencia Señor con nosotros. Gracias Dios, gracias por tan hermosa bendición. Y ayúdanos Señor a seguir caminando, viviendo por la fe Señor. Gracias Dios por tu palabra, por tu bendición. Gloria al Señor.